Amigos, como ya lo vieron en el título del video, así es, mi cuerpo pedía tinta, mi cuerpo pedía salsa, a no salsa no, pero sí, sí, me voy a tatuar y uno de los personajes favoritos de mi vida, de mi anime favorito, de mi serie animada favorita, y es el güey, Vegetta. Y obviamente tenía que traer mi outfit, como no, el Vegetta aquí peleando con Majin Buu, cállate insecto, denme en paz, te voy a convertir en chocolate, a no, eso tú lo dices, bueno, el chiste es que me lo voy a tatuar, y estoy con el buen Caín, que les voy a mostrar un poquito, porque yo quedé impresionado con todos los juguetes que tiene aquí, ve, las colecciones, bueno, ella no, ella viene de visita, ahí está aquí, ándale, ahí está. Ahí están los otros, el buen Chucky, vean al Chucky. Hola, Georgi. What? What the fuck? Acá está. No, no era, ¿verdad? Ese es el otro. Ese es eso, ¿verdad? ¿Cómo decíste, ve? Hola, soy Chucky. Ah, sí. Hola, soy Chucky. No me acuerdo cómo hablaba, pero bueno, ahí está. Y les voy a presentar al artista, al merísimo famoso que está aquí. Caín, ¿cómo andas, hermano? Te distraje, perdón. Perdón, perdón, pero el buenazo. Ahí les dejo su red social, porque neta, se van a sorprender, se van a sorprender con todas las cosas que hacen. Y les voy a platicar un poquito de por qué lo vi, por qué lo conocí, por qué dije, no manches, él es el indicado. Y es que tiene muchísimos vegetas. Estaba platicando con él y dice, no, a mí me la pasan pidiendo que el vegeta, pidiendo que el Dragon Ball. Y yo lo localicé porque la idea era tatuarme a mi esposa en anime. Pero ya después me enamoró con todos sus vegetas y fue de, no, ¿sabes qué? Adiós, Yoshi, adiós, mi esposa. Es más importante el vegeta y por eso que estoy aquí con el buen Caín. Caín, platícanos un poquito, ¿qué piensas del diseño? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Pues otro vegeta, otro día. Ah, otro vegeta. Otro día, otro vegeta. Ya, ya me lo sé, mi amor, pero ahorita va a salir algo chido. Muy bien. Yo creo que ya lo tienen un poquito harto con vegeta, pero no, es que le sale súper chido, o sea, y voy a estarlo imitando de cada vez que me duela, voy a estar sacándole... ¡Ay, insecto! No te lo tomes a mal, Caín, pero así va a ser. De hecho, le mandé yo una vez un audio. ¿Te gustó? ¿Te gustó el audio, amigo? Sí, estaba chido, estaba chido. Fíjate que también algo que me gustaría tatuarme sería el Gohan, pero el Gohan que sale con Cell, peleando con Cell, ya cuando está encanijadísimo, entonces es cuando me gusta más que se vea el buen Gohan. Pero algo que me dio mucha curiosidad fue, ¿por qué sé Juan Gabriel que está allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo sé? ¿Está genial, no? Sí, está genial. No, pero no, ya no puede faltar un Juan. Ah, eso sí, un juangazo. Perdona si te hago llorar. Acá tenemos más figuritas, el Baby Yoda, el Batman, Homero Simpson. Y bueno, aquí vamos a pasar un ratillo, pasándola chido. Y bueno, ahorita les digo que choc. Está empezando a marcar y dándole forma, diseño, se ve chulo, el buen Caín. Mi amor, ¿cómo crees que se quedaría mi pierna un loco? No, sí, bien trabado, ¿eh? Sí, pero sí te gusta, se ve chido, ¿no? Sí. Se ve rebelde. Lo único malo es la pierna, ¿no? Amigos, pues estamos listos. Bueno, listo, nunca he sido, pero preparado, sí. Ahora sí, como doctor, acomodándose el guantecín. Él nos dio toquecitos de diseño muy chidos, que van a quedar padrísimos. Ahora sí, como dice, no a la primera, te va a doler, pero te va a gustar. Si no te gusta, pues ya ni modo, ya va a estar hecho. Ya, ¿verdad? Por eso uno buscó al experto en esto. Y aquí estamos con el buen Caín. Repito sus redes sociales para que lo sigan y vean todos sus diseños. También tiene TikTok, aquí se los dejo. ¡Ah, perro! Ahí vienen las agujitas. Choco, 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 choco. ¿Listo? Listo. Primer piquetito. Ahí está, ya estamos sintiendo. El olor del rico. Ya casi se cumple un año del último tatuaje. Empezamos con este porque más grande, de hecho, es el más grande que voy a tener en mi cuerpo. Muy bien, amigo. Eso habla bien de ti. Sin albur. Mi amor, ¿te ha estado lindo? No, ¿sabes qué me duele? Un México corrupto. Qué tonto eres. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a convertir en chocolate! ¡Si me sigues tatuando! ¡Na, na, na! ¡Oh! ¡Me estás haciendo enojar! ¡A mí no me duele! ¡Bob Esponja no me lastima! ¡Tú eres Bob Esponja! ¡Ahí está mi magia! ¡Ahí tiene la magia! ¡Tiene la maquinita! ¡Tú ya mío de la presto! ¡El buen Caín! ¡Que viene de la cantera! ¡Jugando! ¡Zabadaba meca el trefe! ¡Ay, cabrón! ¡Está doliendo ahí! ¡En la media cancha! ¡Ya sacando las imitaciones acá! ¡Tatúando! ¡Oh! ¡Como que ya me volví sensible! Es que luego cuando ya te toca la parte sensible y te duele, ya en las otras como que ya estás pensando ¡Te va a doler, te va a doler, te va a doler! Esto es muy mental, amigos, está bien, ¿eh? Es muy mental, tienen que enfocarse en no duele, no duele, no duele, no duele, para que no duela ¡Ay, insecto! ¡Me está doliendo! ¡Siento que me estás matando! Es que sí, esa zonita está muy pegada al ki de Vegeta De las esferas del dragón De las esferas del dragón ¡No, ma! ¡Esperita! ¡Qué! No, eso está mal ¿Cómo vas? ¡Ay! Y todo vanidoso abriendo A ver ¡Ay, perro! ¡No, hombre! Ya nada más faltan sombritas Darle un toque maestro ¿Qué? Y este... Pero tenía que descansar un poquito Las noches que no tengo No, ya cuáles, ya se te planaron ¡Cállate, insecto! ¡Cállate, insecto! ¡Ah, no! Están estas piernas hermosas Ay, ¿y mi cara para cuándo? ¿Eh? ¿Mi cara para cuándo? Mi mamá bien me dice No te tatúes chingada Y empezaron las sombras, amigos Que creo es algo Pues más relajante En cuestiones de olor ¿Cuántas agujas son en las sombras, amigos? Esta es una de 23 23 agujitas ¡Nomás! ¡Nomás! ¡Nomás, valedor! Si me hubieras dicho que dolias así ¡Nomás! Si me hubiera tatuado Un... Un... Ahora sí que un... ¿Cómo se dice? Una mariposita como la del barrio ¡Nomás! Ay, anda la osa Ay, duele horrible Y más ese relleno de color Ay, maldita sea ¿Por qué no es una rosquilla? ¡Yo! ¡Pobre, esponja! Te he dicho que no me lastimes Tatuándome Déjala molestarme Y ya acaba pronto Ay, sí Ni siquiera dueles Hacerte un tatuaje Casi me fallo Ay, chavito Me piscineas de vez Y ya está Te toca un 80% La pasó de nada También con este ya fue la rosa Sí, sí, ya Ya te ves, hombre Ya acabo Los buenos rayos del poder De Vegeta Cuando se enoja y sacas todo su ki Y ahora empieza el rojo El rojo pasión ¿Cómo te estás sintiendo, amigo? Sí, ya vamos a acabar Ya vamos a acabar, bien Está quedando poca mami Desde cuando, neta, ya lo quería Gracias a Dios, Caín tiene muchísima gente Y tiene su agenda llena Pero consúltenlo porque hace cosas maravillosas Neta ¿Qué se podría decir que es tu cualidad En los tatus, tu estilo? Sí, me gusta pegarme mucho al personal La animación original Y me gusta mucho que se vea igual Amigos, recta final Estamos con la M M de me duele A madres Pero ya, estamos al último Al último Va muy bien Ah, me sangro la M Esta sangre es de un guerrero Sayajin Eso me prende Los dejo con las tomas épicas De este gran tatu Ya lo vieron Pero quiero enseñárselos a camarita A perro A perro A perro Vean nomás Que chido se ve No juegues No, es que no juegues Se ve increíble esta Gran Obra de arte Mi queridísimo Caín ¿Qué tal? Todo bien ¿Todo bien? Él es muy tranquilo Él es pasivo Bueno, no pasivo Si no No, no, no ¿Te gustó? Sí, me gustó ¿Sí? Estuvo tranquilo Estuvo tranquilo Venga Vuelvo a repetir Sus redes sociales Ahí viene Caín Ahí es que no lo sé pronunciar Pero está apareciendo Busquen todos sus diseños Es genial Es una gran persona Aparte De que hace cosas maravillosas Ahí lo van a estar viendo Muchas gracias Caín De que cuídense mucho Eso Y bueno amigos Yo me despido Cuídense mucho Espero que les haya gustado Pues ya saben que hacer Like Suscribirse Dale like Lo que quieran Bueno, ya saben Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Shodom El Limita Hasta la próxima Bye